De la sierra morena, cielito lindo, piedra es bacán. Un par de oquitos de negros, cielito lindo, nejos trabando. De la sierra morena, cielito lindo, piedra es bacán. Un par de oquitos de negros, cielito lindo, nejos trabando. Ay, 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 canto y no llores. Porque cantando se alegra el piedrito lindo, los corazones. Música 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 De domingo a domingo, pielito lindo, nejo trabando. Música 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 Ay, no llores, porque cantando se alegra el fidelito lindo, los corazones. Ay, 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 canta, ay, no llores, porque cantando se alegra el fidelito lindo, los corazones. Muchas gracias. Gracias.